Esta tarde en Fibra Óptica Especial del E3, acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan en la frecuencia 91.5 FM. Zona 3, hoy el lunes de videojuegos, estaremos hablando del E3, este evento que la semana pasada les estábamos anticipando. Había por aquí algunas predicciones de parte de los integrantes de este panel y bueno pues hoy vamos a estar hablando de lo que se ha presentado hasta el momento. Así que si ustedes quieren participar en este programa pueden estar marcando los teléfonos 3122-4200-3122-4266. También nos pueden contactar a través de WhatsApp en el 3318-8076-41. Y saludo con mucho gusto a Luis Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien Jorge, gracias. También nos acompaña Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Hamlet Arias. Buenas tardes. ¿Qué se ha presentado hasta el momento en este E3? Por fin llegó la fecha, ¿no? Por fin llegó la fecha, ya ha habido tres conferencias, bueno, cuatro conferencias importantes, empezamos con Electronic Arts, luego fue Bethesda, después en la mañana, al mediodía fue Xbox y hace poquito acaba de terminar la conferencia de Ubisoft. ¿Y qué tal? Claro que le aclara que Electronic Arts y Bethesda no son, Electronic Arts perdón, no es parte del E3, es una conferencia que se llama EA Play porque ellos no forman parte de este evento de este año. ¿No quisieron? No, dijeron que ellos pudieran hacer su evento solitos y que no necesitaban a nadie más. Que ellos tenían un Conecte y bueno, también Disney Interactive anunció lo mismo, pero ya sabemos por qué, ¿verdad? Sí, ya sabemos por qué. ¿Y qué tal? ¿Cuáles han sido los anuncios? ¿Son positivos? ¿Hay cosas que pueden alentar a los videojugadores? Hay cosas interesantes, sobre todo, digo, la conferencia de Xbox, pero pues si gustan nos vamos más bien por orden y empezamos con lo que pasó con EA. Empezó muy bien realmente presentando lo que muchos jugadores querían y era un Titanfall, ahora sí para todas las consolas, ¿no? Recordemos que Titanfall tenía exclusividad con Xbox y en esta ocasión presentaron Titanfall 2, el cual, digamos, ahora ya lo podremos encontrar con PlayStation también. Una de las cosas que se mostraron fue que en esta ocasión este juego tendrá modo de historia, el pasado que fue para Xbox solo era un multiplayer masivo de, pues ahora sí, de PvP en cuanto a batallas futuristas, era un Battlefront con mechas, este, con mechas, mechas, robots japoneses, este, gigantes. ¿Cómo se llaman sus esposos? ¿Qué? ¿Cómo se llaman los esposos de los mechas? Robots, obviamente. Robots. Bueno, también anunciaron que el DLC, bueno, los mapas descargables y modos de juego iban a ser gratuitos. Sí, este, les conviene, Titanfall tuvo sus seguidores, pero no le fue tan bien como ellos esperaban, Titanfall se supone que iba a ser el gran rival de Halo, iba a ser un... No sobrevivió al hype. Sí, no sobrevivió al hype, aunque no era un mal juego, pues, pero no llegó a la expectativa, sobre todo por eso la falta del modo de historia que siempre, pues uno agradece porque no siempre puedes estar conectado en línea jugando, ¿verdad? Pero, pues, lo bueno es que ya, ya llegó Titanfall 2. Sí, se habló también mucho de eso, de que con esto del modo, este, historia, ya no necesita estar conectado a internet para poder jugarlo, cosa que se quejaban muchas personas porque realmente, pues, era un PPP. También, bueno, los acostumbrados de cada año de EA, FIFA 17 presentó, bueno, el nuevo modo campaña de un solo jugador, aquí sí digo, no sé si iba a incluir Ida Zavares y... Sí, le pusieron, le pusieron, le quisieron meter historia, que yo creo que se iban a empezar a meter historia de antidoping y todo ese tipo de cosas. Ándale. No, y aparte, por ejemplo, en la conferencia, bueno, via satélite, estuvo José Mourinho, un entrenador que quiere mucho, por ejemplo, aquí. Sí, era muy extraño porque hicieron dos conferencias, de hecho, una fue en Los Ángeles, con el EA Play que están ahí, y otra fue con Peter Moore desde Londres. Muchos decían que le hicieron porque no le pudieron pagar el boleto a José Mourinho para que viajara hasta Estados Unidos, pero, quién sabe por qué habrá sido, pero lo hicieron y era, pues, muy extraño, la verdad, tenerlo así. Bueno, el modo de juego... Tampoco fue tan divertida la conferencia. Ah, no, 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 el modo de juego luce interesante, pero, digo, no sé hasta qué punto vayan a usar el realismo de esto, al final de cuentas, tú lo que quieres en FIFA es una mejora en la física, sí ve algunas mejoras en cuanto al primer toque o incluso al correr sin balón de parte de los jugadores. Sí se ve mejoras, pero lo más interesante es... Es lo de cada año, pues. Pero lo más interesante es el nuevo modo de historia, para seguir a, básicamente, seguir a un jugador que se llama Alex Hunter, este, o el que tú hagas, hoy presentaron Alex Hunter, hasta lo pusieron ahí en vivo. Si no me equivoco, Alex Hunter también se llama El Niño Recoge Balones del Comercial de Nike y de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Sí. ¿Qué onda con eso? Pues ahí tienen ahí algo, yo creo que es Nike. Sí, seguramente. Este, Alex Hunter, y le puedes cambiar el nombre a Rick Hunter, si quieres, para que recuerdes a Robotech, pero eso es extraño, es lo más interesante que va a tener FIFA este año, porque es un cambio, un cambio real en el juego, pues, un modo de juego de historia, no nada más un modo de entrenador o un modo de jugador normal, sino es con historia, vas a poder ver al jugador llorar, drogarse, ser baleado en un bar, ser baleado en un bar, no, es no, este, va, lo que vemos en el trailer es que avienta las cosas, se enoja, se frustra, lo contratan, lo regañan, no presentar impuestos, lo quieren vender, sí, lo quieren vender, se ve chistoso, tal vez el próximo año ya haya FIFA del JRPG, pero quién sabe. Ah, también, la semana pasada hablamos sobre que Jade Raymond y su equipo no habían dado señales de vida, y ya las dieron, y las señales de vida. También. Eh, y ella llegó para anunciar Star Wars. No anunció nada. Bueno, anunció humo, dijo, ¿estamos trabajando en Star Wars? Sí, creo que es el anuncio, creo que ha habido varios anuncios así en estas últimas conferencias. Sí, mucho humo. Es, ah, sí, estamos trabajando en el juego más increíble que ustedes hayan podido ver, no lo van a poder ver ahorita, pero créanos, de Star Wars anunciaron que están trabajando juegos con lo que ya sabíamos, Respawn, Visceral y Dice, y que en una parte del trailer vimos que están trabajando en una parte en realidad virtual, este, porque se ve un chavo con unos goggles, eran, no sé si eran, no me fijé si eran el Oculus o era el PlayStation VR, pero, pero era, según lo que dijeron ahí, estaban, era manejar una X-Wing virtual, no sabemos para qué juego va a ser, sabemos que van a ser estos tres juegos, Visceral está siendo un juego que está siendo escrito por Amy Hennig, pero hasta ahí no anunciaron realmente nada. Yo creo que va más orientado a, yo, y es mi, y es, este, lo que creo, ¿no? Va a ser para Battlefield, ¿por qué? Porque cuando pasaron el video pasaban secciones, entonces empezaron a hablar primero de Battlefield, y hablaron de, de Battlefield, perdón, de Star Wars Battlefront, y este, y hablaron de, este, de esta, de esta compatibilidad con el PlayStation VR en imágenes, pues, y después empezaron a hablar de los otros proyectos que tienen con, este, con Star Wars, ¿no? Una de las cosas que también llama la atención es el que quieren revivir Star Wars Old Republic, que bueno, porque realmente eran muchas historias, este, que se quedaron de los fans y que aman los fans. Old Republic ya está, es un juego en línea. Sí, pero que están hablando de que quieren hacer un poquito más, llevar más la franquicia a un nuevo juego. Ah, sí, quieren, pero aprovechando la bola de Star Wars ahorita. Exactamente. Igual, si quieren probar el juego, pueden jugar los primeros niveles totalmente gratis. Y hablaron un poquito después de esto de Visceral Games, que está haciendo con, este, Star Wars. Este, es interesante porque, si recordamos, Visceral Games fueron los que hicieron, este, de Space. Entonces, este, ellos tienen muy, eh, muy bien entrenado este, esta ciencia ficción, eh, pero orientada al terror. Entonces, hay que ver qué va a pasar con, con Star Wars y con el, con este enfoque que le está dando la escritora de Uncharted. Pues, es que no vemos ni el enfoque, o sea, no presentaron nada. No presentaron nada. Todo lo de Star Wars fue, la verdad, como fan, es una decepción porque te dicen que van a presentarlo, te lo dicen desde el principio porque dijeron, vamos a presentar tal, tal, tal juego y es Star Wars. Y llegan a hablar de Star Wars, presentan un video de que están trabajando mucha gente en Star Wars. Ves desarrolladores programando Star Wars, pero no ves nada real de Star Wars, más que imágenes de Battlefront, del 1, este, y lo que suponemos que va a ser Battlefront 2, como dice Alejandro, la parte de la realidad virtual. Pero nada, Star Wars fuese como, vamos a anunciar que estamos haciéndolo, pero ya. Puro humo. Lo otro presentado fue Fee, un juego independiente que se ve bonito, pero hasta ahí. En español suena más padre, ¿no? Bueno, Fee, Fee, y pues ya por fin vimos este gameplay de Battlefield 1. No, pero lo mejor de la conferencia, aparte de lo de Battlefield 1, fue el, digamos, el video que tienen de desarrollo de lo que es Mass Effect Andromeda, se presentó realmente pues lo que se podría dar en esta nueva saga, que da mucho a entender que lo quieren hacer el juego más abierto que han hecho hasta ahora, si recordamos, lo que fue Dragon Age, Dragon Age y la saga Mass Effect, contaban con estos elementos de que tú pudieras ir cambiando la historia conforme a las dos decisiones. Entonces, en este video ellos hablaban de que querían expandir todo ese tipo de cosas, además de la exploración. Digo, tienen experiencia y lo malo es que este juego otra vez se retrasa para 2017, ¿no? Sí, sí, una fecha específica, más de 2017. Este, aparte, una de las cosas, si recordamos cuando fue el evento este, ah, el EGS aquí en Guadalajara, Mario Bay nos habló del plan que tenía Electronic Arts para apoyar a los indies y lo presentaron aquí, el EA Originals, fue cuando presentaron el Fee, este, que fue tal vez el juego, la bandera con la que están presentando este nuevo esquema, en el que van a apoyar a desarrolladores pequeños para que puedan traer sus juegos a las consolas grandes, junto con Microsoft, que están apoyando mucho, y el EA Access, y el Origin, por cierto. Oiga, por aquí tengo algunos comentarios, este es de Jaime, nos dice, hola, buenas tardes, justo cuando perdí la fe de los videojuegos salió Battlefield 1, la neta, sí me emociona mucho. Sí. Battlefield 1 se ve muy bien y es una gran respuesta, estábamos comentando en la mañana a unos amigos, ¿no? Este, es una gran respuesta mercadológica a todo el problema que trae Call of Duty desde hace dos juegos, de que estar con el Advanced Modern Warfare, Advanced Warfare, todo juego de guerra futurista, que a los fans de Call of Duty no les gusta, no les ha gustado, han renegado mucho. Se sienten como en Halo, ¿no? Ajá, y querían un juego viejo, un juego de guerras viejas, un juego de guerras viejas. No lo dio Call of Duty, este, ya saben lo que pasó con Call of Duty 3, pero Battlefield 1 es el regreso a estos juegos de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra, pues, más cruda. Muy poco explorada también. Bien, sí, y es muy cruda, así empezó Call of Duty con juegos de Primera Guerra, este, y son por el mismo tema, es mucha violencia, es un tema que nos atañe más como seres humanos, este, es más íntima y pues se siente muy real, el juego se ve muy bien, la verdad, y eso que puedas manejar un Zeppelin, pues, va a ser una decisión especial. Otro comentario, este es de Omar Aranda, nos dice, saludos a todos por allá, excelente programa y tengo la siguiente pregunta, ¿qué novedades tiene el FIFA 2017? Pues ya lo, ya lo comentaron, ¿no? Motores, bueno, aparte de, como habíamos dicho, modo historia, el nuevo modo para el cual moverse sin balón, sobre todo el Frostbite, el Frostbite es que está permitiendo esto, el motor Frostbite de Electronic Arts, es uno de los mejores motores gráficos que hay en el momento. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más del E3, les recordamos, la manera de estar en contacto con nosotros es el WhatsApp 33 18 80 76 41, regresamos. Seguimos recibiendo sus comentarios a través del WhatsApp 33 18 80 76 41, si ustedes también lo prefieren, ahí están los teléfonos en cabina, 31 22 42 00, 31 22 42 66, nos dice Alberto, Saludos, ¿cuál es su pronóstico para Nintendo? ¿Se recuperará? Pues yo no tiene nada que perder, entonces, digo, no he enseñado nada del Nintendo Next, pero pues no va a enseñar nada, entonces simplemente se va a dedicar a mostrar Zelda, el cual pues ya dije uno que también lo vamos a ver. Ayer apareció una imagen de Link escalando a una montaña, que se supone que es in-game. La cosa es que exactamente, Nintendo con presentar una imagen de Zelda, ya causa furor y nos hace hablar. Ya con eso sus fanboys se ponen, uuuh. No, nos hace hablar de ellos por horas y horas, entonces, pues yo creo que le va a ir bien, este, presenta también. Tú de Nintendo, gordo. Yo no de Nintendo, nano, pero es que también, o sea, no es posible que con tan poquito. Ay, por favor, Halo sale en Master Chief en una bufanda y ya todo el mundo lo ama. Ay, viene Halo. ¿Soy fan de Halo? No, pero sí es el fanboyismo. Bueno, también, también presenta Dragon Quest y también presenta lo que está haciendo con Pokémon y Harvest Moon. Entonces, este, pues más o menos ya sabemos lo que va a presentar. Lo interesante va a ser cuando venga el Tokyo Game Show o poquito antes, que Nintendo vaya desvelando un poquito los aspectos del Nintendo NX, entonces ahí sí es cuando nos vamos a aprender como lo que se... Sí, hoy, hoy tuvo una, un, empezó el Treehouse de Nintendo con juegos indie, mañana a las once van a hacer como los anuncios fuertes, la parte choncha del... Comillas, comillas. Del E3. Nos van a presentar Zelda. Esperen, el M-Phone. Ahí está. Sí, claro. No lo voy a presentar. Bien, viene otro comentario, este es de Miguel Chines, nos dice saludos y buenas tardes. Ay, ya se me movió por aquí el anuncio, nos puso unas fotografías. Entonces, esperemos que para Rogue One salga algún videojuego, ya que será batalla total. Buen comienzo de semana y nos pone aquí unas fotos, unas imágenes. Sí, junto con lo de Star Wars, el, el, ¿cómo se llama? El, el, Battle, ¿cierto? Battlefront. Battlefront. Ya, porque se me convirtió. Bueno, junto con Battlefront anunciaron que este, la nueva, la nueva edición que va a ser este año va a incluir lo, la de las películas nuevas. Entonces, seguramente van a meter algo de Rogue One porque pues viene, viene al caso, ¿no? Pero. También impulsar lo que viene siendo Rogue One. Más allá de una versión Lego y descargables para Battle, para Battle, ¿qué? Battlefront. Battlefront. Ah, también, ¿eh? Ah, ¿verdad? Y descargables para Battlefront. Yo no veo un juego propio, la verdad. No, juego propio no creo. No, DLCs podrían ser. DLCs y versión Lego. Dan, dan. Otro comentario, este es de Antonio Hernández, nos dice hola, saludos, ¿qué opinan de la salida de Mauricio Navarro de Ciudad Creativa y sus proyectos? Felicidades por el programa. Pues se supone que es para desatorarla. Ajá. Pues que ya la desatoran. Que me pongan un bote gigante de aflojatodo, 4D40, WD40 y a ver si con eso. Y nos manda el regalito de la semana, gracias Antonio, aquí lo vamos a compartir. Mándase a la Ciudad Creativa a ver si con eso desatoran su proyecto. No creo, pero puede ayudar. Y bueno, Alberto nos pone, complementa su comentario, dice, detecto a un Nintendo hater en el programa, ¿será un adulto pueril que cree que por jugar otra consola ya es más maduro? Sí. No, de hecho, no. Bueno. Ahorita va a empezar, ahorita podríamos empezar la retahíla de pretextos y excusas del gordo. Sí, pero se nos viene el tiempo, mejor hablamos un poquito de las conferencias. Pero sí, tenía razón. Pero sí, tenía razón. No, yo no veo Nintendo. Sí, síguele, síguele. Me siento estafado nada más. Bueno, Microsoft presentó entonces hoy una de las conferencias más largas, ¿no? De toda la E3. Microsoft sí, presentó una de las conferencias más largas, una hora y media. Lo que llamó mucho la atención es que inició con lo que se había filtrado unas horas antes, ¿no? Se habían filtrado unas imágenes de un Xbox One más pequeño y sobre todo lo que muchos dijeron, no, pues va a ser fake, es el precio que mostraron, 300 dólares. Realmente era muy barato para lo que se venía anunciando, ¿no? Y más porque se venía asociando con la salida de los rumores del nuevo Xbox One que va a tener más capacidad. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando Microsoft inicia esta conferencia, inicia con el Xbox One Slim, el Xbox One S. Al principio yo sí pensé que era el nuevo Xbox One y después te vas dando cuenta que no, que es una versión Slim, pero lo que llama la atención es que sí era cierto, ¿no? 300 dólares va a costar la nueva consola, va a haber dos versiones, una de 4 teras y una de 2 teras. Esta de 2 teras va a ser la de que cueste 300 dólares y sobre todo también junto con esto anunció la, digamos, la creación de un Xbox Lab, el cual es muy parecido a lo que hace Apple con sus sistemas en los que puedes personalizarlos. digamos que tú puedes realmente desde la computadora armar el control como tú lo quieres, de los colores que tú quieres que diga la configuración A, X, B, A o que no diga nada, entonces, y tú lo puedes comprar, lo cual está interesante, ¿no? Uy, qué padre. Uy, qué padre. Increíble. Como, digo, nadie puede comprar botones en línea y nada más que le cobran 50 pesos por ponérselos a su control, ¿verdad? O a sus hojas casas. Oye, hoy andamos medio enojados. No, pero oye, ese no se está viendo la personalización, sí, oye, desde que vendían controles de las chivas y al American Game Plan, o sea, ya, por favor, digo, ¿qué tienes de novedad? Sí, no, pero sí está. No, pero no es medio exigente, ¿sabes? O sea, o sea, el Xbox One S, este, creo que, creo que se me hace medio raro que la gente se sorprenda que pase una modificación de las consolas en estas épocas de la generación, porque cada generación pasa lo mismo, es una consola más delgada, le ponen un poquito más de disco duro, pasó tres veces con el PlayStation 3, pasó tres veces con el Xbox 360 y va a pasar seguramente una vez más con el Xbox One dos años antes de que termine ya su ciclo de vida. Bueno, aquí le metieron lo del 4K escalado, pues. Es 4K escalado, es un 4K que ya podrían haber hecho con la consola anterior, escalarlo. Este, no es un 4K nativo como lo que presentaron al final con la Xbox One Scorpio, que es como que el anuncio más fuerte, que al fin de cuentas es un Xbox One con esteroides, más que ser una nueva consola. Lo que sí es que, bueno, si tú no tienes un Xbox One y no te quieres esperar hasta el diciembre del 2017 a comprarte un Scorpion, es una buena opción, ¿no? 300 dólares realmente es bastante buen precio. Sí, eso es una buena, para los que no hemos comprado el Xbox One, creo que ahorita es una buena oferta, sobre todo porque va a tener más capacidad para poder meter nuestros juegos. La noticia más importante de Microsoft para mí fue la continuación de lo que habían dicho el año pasado, ¿no? Esta incorporación que quieren hacer con Windows 10, ya se vio más robusta en esta conferencia y realmente te hace pensar en quererte, preferir comprar ciertos juegos para esto, ¿no? Y es que anunciaron el Xbox Play Everywhere, el cual digamos que es, tú compras el juego, lo anunciaron luego, luego Gears of War 4, pusieron el ejemplo, tú compras Gears of War 4, digital, eso es lo malo, digital para Xbox One y automáticamente lo tienes para PC, para Windows 10. Entonces, y aparte, lo padre está en que van a poder jugar los usuarios de PC de Windows 10 con los usuarios de Xbox One. Entonces, es algo que realmente fortalece mucho esta filosofía que últimamente ha tenido Microsoft en cuanto a incluir los jugadores y el área donde van a jugar los jugadores, ¿no? Que no sea solamente consolas o PC, sino expandirlo un poquito más. Y es también una buena manera de pelearle el mercado de Steam, porque pues sabemos que Steam vende juegos y vende los mismos juegos que salen en Xbox y es una forma de, pues te estoy quitando un poco de jugadores y ahora Xbox con esto de poder jugar con, tanto en Windows 10 como en Xbox y tener el mismo juego compraste en Xbox en el Windows 10, va a ser que pues ya para que lo compre en Steam, si ya lo compré una vez en el Xbox. Lo presentaron con Gears of War 4 y hablando de juegos ya, Gears of War 4 es un juego que muchos esperaban, pero creo que lo que más emocionó a la gente fue el anuncio, la parte final del tráiler donde aparece de regreso Marcos Fenix. Digamos, o sea, te da a entender que no vas a jugar con Marcos Fenix, pero la presencia del personaje es algo que sí agradece. Big Boss Marcos Fenix. Y se vio un poquito el gameplay, se vio realmente una parte de un escenario en el cual incorporaron una especie de, si se acuerdan de las armas de Gears of War, era la clásica metralleta, la sierra característica de Gears of War, ahora incorporaron una especie como de lanzador de hojas de sierra, la cual está bastante, digo, se vio medio ridículo, pero en gameplay se ve impresionante como le apuntas a uno de los nuevos, ya no son locos, ya son, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la nueva amenaza, le disparas y lo atraviesa y le pega al de atrás y lo atraviesa y aparte de que los enemigos se van cubriendo y con esa arma, digamos, puedes atravesar donde se están cubriendo y dañar al enemigo. Pero es bastante interesante y gráficamente se ve impresionante. Y hablamos, también hablamos un poco más de Gears of War, Killer Instinct ya anunció al General Ram, como uno de sus personajes, o sea, ya se está volviendo esto el Smash Brothers de Microsoft. O sea, la rana de Battletoads. El General Ram. El General Ram, o sea, ya. Y también... Sí, va a ser para la tercera temporada del juego, para entonces volver a Killer Instinct, van a poder usar, comprar a ese personaje, tener ese personaje. También se anunció, por fin, ya Record, con fecha de salida. Record se anunció, es un juego de los que presentaron el año pasado, una de las nuevas IPs de Microsoft, que se ve, es del... ¿cómo se llama? Este... de Capcom. No, no es Capcom. No, 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 el creador del juego. ¿Chamilla? Sí, de Camilla. No, Camilla es de... No, no. Nafuni, de Keji Nafuni. De Keji Nafuni. Este... es uno de los juegos que más esperaban que salieran este año, este... que ya anunciaran que salía este año, y por fin, pues, ya dieron fecha de salida. Se ve interesante, se ve bastante atractivo, como una IP. Sí. Y se ve bastante como... Como Borderlands. Es una especie de Borderlands con Pokémon, con... Yo lo veo como Rey en el planeta Jakku, en episodio 7, se parece incluso en la ropa. Se parece mucho a la estética, si se fijan, nomás le faltó su bebocho ahí. También, bueno, se anunció Sea of Thieves, un juego de piratas. Ese me llama la atención. Que es un juego de Rare, que el modo multijugador se ve bastante divertido. Sí, 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 realmente tú personificas a un pirata X, y tienes que, digamos, tripular todo un barco junto con otros jugadores, lo cual se vuelve bastante interesante, sobre todo cuando juegas contra otras personas, ¿no? Entonces tienes que ponerte de acuerdo cómo bajar las velas, cómo apuntarlos, cómo evitar que se hundan, porque en el tráiler se vio cómo le disparaban a un barco y se empezaba a hundir, y entonces toda la tripulación estaba tratando de no hundirse. Entonces esto le da un toque bastante interesante. Sí, es un juego de Rare, es el juego que presentó Rare el año pasado también, ese año fue el, ¿te acuerdas lo que les presentamos el año pasado? O sea, ahora ya casi salen. Sí, es como cuando vas a la tesis y muestras avances de tu tesis, ¿no? Sí, ahora ya el avance de los juegos se ve bastante bien, y es de Rare, Rare que nos quejamos mucho de que ya no hace cosas más que encarguitos para Microsoft. Mi viejo Rare ya no es lo que era. Ya no es lo que era, pero por lo menos ya tiene una nueva, una nueva, una nueva IP que ya va a salir. Bueno, también se pronunció Dead Rising 4 que ya se esperaba, Tekken 7 con una extraña pelea entre Heihashi y Akuma. Unos pensábamos que iba a ser un Street Fighter X Tekken, pero no. No, ya se había anunciado un tráiler donde se veía un poquito de la historia de por qué Akuma está entrando en el universo de Tekken, que le había prometido. Acuérdate que los dos productores son amigos. O sea, ya es como en los cómics, cuando Angela se salió de Spawn y se vino Marvel Comics. Ándale, ándale, exactamente, entonces al parecer comparten un universo, entonces pues ya, por lo mismo le dice Akuma a Heihashi. Y también está el juego Scalebound, que es el hijo que tuvieron Monster Hunter y cómo entrenar a tu dragón. Y Devil May Cry. Sí, es un millennial cazadragón, mata dragones y mata monstruos, se ve, gráficamente se ve impractivo. A mí no termina de gustarme, está como... Y con un aire de Final Fantasy también. Con un aire de Final Fantasy, de hecho lo presenté un poquito después de Final Fantasy, ¿no? Y a mí me recordó mucho de Final Fantasy XV. Ah, el trailer de Final Fantasy estuvo muy chido. Pero bueno, este juego lo que a mí no me convence es que el multiplayer está como que muy genérico, ¿no? No hay nada de personificación para tu personaje. Pues es un co-op más que... Exactamente, es un co-op en el que digamos los demás personajes, nomás es el mismo personaje pero cambiado de color, ¿no? Ahora tienes al mismo... El Mario Luigi con el Mario verde con el Mario rojo. Al héroe amarillo, al héroe verde y al héroe azul. Madre, los altónicos no nos gustará eso, de verdad. Exactamente, todos los héroes son grises. No, maldita sea. Oigan, antes de ir a la pausa, aquí un comentario de Miguel Chinas dice, estuve en el proyecto de Microsoft de Xbox, X1 y Surface, los discos duros eran de capacidades de desde 120 a 1 terabit de alguna consola, de algunas consolas de edición limitada ya que era el encargado del área donde teníamos los discos, baterías y videojuegos de garantía al cliente. Gracias Miguel por tu comentario y antes de ir a la pausa, Betsabe también nos deja por aquí este otro comentario, dice, buenas tardes, ¿cuándo sale la conferencia de PlayStation? Saludos. Hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8, ya traemos las palomitas. Y mañana obviamente les vamos a tener la información, ¿no? Si tienes PlayStation puedes verlo en el PlayStation Live que tiene la aplicación que está en PlayStation 4 o también puedes verlo en los canales... Por Twitch... Por Twitch, los canales oficiales de Sony, el canal de Gamespot, en YouTube Gaming van a tener las conferencias, todas las conferencias de la estrés y aparte comentarios con Jeff Kigli, este, todo el día. Y ahorita vamos a hablar de tu casa y tu calle a Bethesda, por cierto. Sí, al final. Bien, nos vamos a la pausa recordándoles también nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica hoy lunes de videojuegos. En este especial del E3 y les recordamos nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Seguimos recibiendo sus comentarios. Este es de... Bueno, nos pone su nombre, pero nos dice... Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿a qué hora será la conferencia de Nintendo? Va a ser a las 11 de la mañana. Va a ser parte del Treehouse de Nintendo. No hay una conferencia como tal, ya desde hace 3, 4 años. Pero si lo quieres sintonizar, los anuncios chonchos para... Chonchos, entre comillas, para este evento, es a partir de las 11 de la mañana de mañana en su canal de Nintendo. Me parece muy bien que hayan escogido ese horario, porque más o menos esa hora es el recreo en las primarias. Entonces, sus fans pueden escucharlo perfectamente. ¡Hater! Digo, si me dicen hater, pues por lo menos que sea con motivos, ¿no? Bueno. ¿Qué más se presentó? Bueno, creo que el anuncio más fuerte de la conferencia de Microsoft fue, por supuesto, el llamado hasta ahorita Project Scorpio, que sigue siendo un nombre clave. Yo me parece raro que tan poco tiempo aún no le hayan dado un nombre. O sea, cuando se hacía el Project Dolphin y el Revolution, se esperaba, era nada más dos años. ¿Qué le pones? ¿Xbox One Plus? ¿Poco tiempo? No es tan poco tiempo. ¿Xbox One Golf? ¿Gol? ¿Xbox One Monster? Pero poco tiempo, todavía faltó un año y medio, güey. O sea, realmente... A las consolas de antes, ¿no te acuerdas que les cambiaban el nombre definitivo dos años antes? Nintendo Wii y Café lo dijeron faltando un año. No, Wii era Revolution, güey. No, Wii era Café. Wii era Café. ¿Era Café? No, Wii era Revolution, el Café era el Wii 2. Sí, el Wii U. Ah, el Wii U. Project Dolphin era el cubo. Dolphin. Bueno, pero bueno, estamos yéndolos por la tangencia. Sí, lo presentaron al Scorpio. Básicamente es un, como ya dijimos, un Xbox One con esteroides. Va a tener la capacidad de desplegar gráficos en 4K de forma nativa, no escalada. Y lo que más impresionó es su tarjeta gráfica, que aparte de escalar gráficos va a poder desarrollar operaciones a 6 Teraflops. Que eso, pues más o menos para que se den una idea, la Titan X es lo que manejaba 6.3 Teraflops, que salió el año pasado. Y el Xbox One maneja 1.3 Teraflops, el PlayStation 4 maneja 1.8 Teraflops. Entonces es el poder de este monstruo de consola. Obviamente sigue sin llegarle a las PCs, a las PCs más fuertes, porque ahorita la más fuerte es la GTX 1080 de NVIDIA, que es de 9 Teraflops. Y el próximo año, cuando salga la consola, va a haber el doble de capacidad de lectura de programación. Entonces, pero de todos modos, para consolas, para una consola es un salto enorme. Es un gran salto. Bueno, aquí yo lo que pienso es que también puede ser que le salga el tiro por la culata, y que ellos solo se estén disparando en el pie. Porque tienes una máquina super poderosa, que si es cierto, le puede competir a las computadoras, pero también tienes cross-buy, con Xbox y Windows 10. Entonces, pues mucha gente podría llegar a pensar, no, pues mejor me armo una compu, y la puedo escalar cuando quiera. No, pero estás hablando de que... Yo estoy hablando de posibilidades o de riesgos, pues, a lo que se le están jugando. ¿A qué precio, digo? Es que ese es el asunto. Es el punto. ¿A qué precio vas a venderla? Porque las tarjetas no son baratas. Cuando se le da la Titan X, y ahorita que está todavía a 9 mil pesos, las tarjetas... La Titan X está como en 9, de 9 a 15, le cuentas. Dije 9 mil. Y el dólar subiendo. Y el dólar subiendo. La GTX va a estar en 14 mil pesos, 15 mil pesos. ¿En cuánto precio van a vender en una consola? O sea, sí, sobre todo para la mitad de la generación, que básicamente ya es el próximo año. Entonces, puede ser eso, puede ser que pase lo mismo que con las Steam Boxes. ¿Para qué me compro una cosa que es como una PC? Si ya tengo una PC, mejor le compro una tarjeta, le escalo un poquito la tarjeta o algo. O ya tengo una tarjeta suficientemente poderosa porque la compré hace dos años, cuando salió acá el Xbox One Scorpio, o como se llama. Bueno, eso también. O unos aciertos que tuvieron es que, por ejemplo, los periféricos van a ser compatibles entre las tres consolas. Los juegos van a ser compatibles entre las tres consolas. Eso es una de las ventajas. Eso sí, el VR, ya anunciaron que obviamente esta está más hecha por el VR y ya anunciaron cosas como el soporte para Fallout. 900 dólares, perdón, me equivoqué. Sí. 900 dólares, por favor. Son como 22 mil pesos de las Titan X. Pero este... Y esas ya son viejas, desde el año pasado. Desde el año pasado. Entonces, digo, seguramente esta nueva consola no va a pasar los, esperemos, los 10 mil pesos. Yo creo que se va a quedar como lo fue el PlayStation 4 en su tiempo y el Xbox One en 8 mil pesos. No puede pasar de 500 dólares si quieres ser exitoso. Si no se sale en el mercado, ¿no? Exactamente, ya es demasiado. Pero, como dicen, es realmente un monstruo para lo que estamos acostumbrados ahorita. O sea, y también, digo, no hay que emocionarnos tanto porque nos estamos emocionando mucho con 4K y la verdad. Pero realmente, pues, yo no tengo una tele 4K. Pero va a salir en 2017. Sí. Las 4K, por ejemplo, ahorita ya puedes encontrar en el mercado 4K a 8 mil pesos. Sí. Este, de buen tamaño. Pero ese era mi punto, o sea, digo, qué bueno que nos estamos preocupando. Pero primero hay que enfocarnos en comprar la tele en 4K y después... Y es que si haces una sumatoria de la consola más la tele más otros juegos, por ejemplo, pues ya es una buena inversión. Sí, pero no es preocuparse, es, pues, anunciaron eso. Es una consola que va a salir en año y medio, ni siquiera sale este año. Se adelantaron al anuncio porque Sony ya dijo que no va a anunciar nada de su PlayStation Neo para este E3. Seguramente esperando lo que iba a decir Xbox porque, pues, básicamente Xbox... El parreo intenso. Xbox es el que está persiguiendo ahorita PlayStation porque PlayStation es el que está vendiendo más consolas. Xbox One tiene que seguirlo. También tiene que ver con la realidad virtual que ya dijeron que van a entrarle y seguramente va a ser con esta negociación que tienen con Oculus Rift. Y tienen que tener una consola lo siento muy poderosa para poder... Y extremadamente no mencionaron tanto la realidad virtual como hubiéramos esperado. No, lo mencionó Phil Spencer en... No, es que por encima... Dijeron que Microsoft Studio está trabajando ya en juegos en realidad virtual. En IDVox dijeron que algunos títulos van a salir en realidad virtual. Algunas versiones de los juegos seguramente van a salir en realidad virtual. Pero va a salir en un año y medio. Tampoco es como que ya anuncie los juegos que van a salir para realidad virtual. Bueno, es que tenemos compañías, tenemos publishers que ya anunciaron y bueno, de eso vamos a hablar más. Porque ya hay HTC y Oculus Rift. Es que el problema es en que muchos de los juegos realmente que se están haciendo ahorita para realidad virtual, digo, es el inicio. Entonces, como un buen inicio de tecnología, no esperamos cosas que sean la neta de los videojuegos. No esperamos ese juego que nos cambie la vida, pues. Y menos en esa altura de realidad virtual en la que realmente es caro adaptar un espacio para realidad virtual. O sea, es prácticamente, si quieres jugar bien, es dedicarle un cuarto entero a este tipo de sistemas. Y realmente no hay muchos usuarios que hagan esto. Eso que dijiste de que el juego que te cambia la vida va muy a tono con la presentación del Scorpio. Porque lo estaban anunciando como si fuera la cura contra el cáncer. O sea, de una forma muy emotiva. También con Apple. Muy soleno. Sí, sí, sí. Pero el único cambio era que en lugar de fondos blancos eran fondos oscuros. Porque ese Scorpio es para machos. Nomás faltó Bill Gates diciendo, ah, esperen, falta algo todavía. Exactamente. Fue lo único que les faltó. Pero las conferencias, digo, las conferencias de cuando presentan la consola siempre ha sido así. Acordamos de cuando presentaron PlayStation 4. Era así de, ¿recuerdas cuando eras pequeño? Casi casi era, ¿cuándo? ¿Recuerdas cuando eras pequeño? ¿Y subías en ese sub y baja? No, pero así son, así son. No, bueno, más bien fue así de, ¿qué dijo Xbox One? Ah, pues ahí les va nuestra respuesta. Y escuchábamos a los fanboys gritando. Por cierto, ha habido muchos, sobre todo mujeres, gritonas en las conferencias. En esta y sobre todo. ¿La gritona de Bethesda? En esta y sobre todo estaban los clubes de fans que estaban ahí con sus camisitas grises, todos. Y se nota el chayano. Y se notaba bien, cabrón. Siempre hay, en todas las conferencias siempre hay los gritones que aplauden todo lo que dicen. No, miren, tenemos este nuevo control. Y todos, ¡ah! Que es lo mismo, pero, ah, pero se presentaron un nuevo control de Xbox One. El que va a venir con el Xbox Slim. Es lo mismo. Realmente el control, ese sí es lo mismo. A ver, lo único que le agregaron es el doble de Bluetooth. Repítelo, nuevo control. Nuevo control. ¡Ah! ¡Bravo! Y esa fue una representación de la conferencia de Microsoft. Algo así. Cuánta emoción, ¿eh? Va a pasar lo mismo la de PlayStation. Van a presentar algo y todo el mundo va a... Pero nadie le va a ganar a la de Bethesda. La gritona de Bethesda se llevó el show. Sí, eso sí. Y el tipo que estaba con camiones a las camisas ahí atrás. Ah, sí, también. Oigan, antes de ir a la pausa, nos comentan por aquí en WhatsApp. ¿Algún anuncio de Rockstar Games? No, todavía no. Y es lo que queremos ver porque queremos saber si va a haber un Red Dead. La última esperanza es la conferencia de PlayStation. Muchas veces ahí se anuncia en primero. Pero, no, nada. Igual de Capcom con Resident Evil 7. ¿Y ahora de dónde se va a sacar el tatuaje cuando anuncian algún GTA un Red Dead? No quiero saber. Bien, nos vamos a la pausa. Ahí está nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 para que envíen sus comentarios. Estamos de vuelta con ustedes ya en el último bloque del programa. Hoy estamos hablando del E3. Los anuncios que van hasta el momento. Tenemos participación en el auditorio. Nos preguntan si no saben si anunciaron algo Destiny Rise of Iron. Y si no sabe cuándo saldrá. No se ha anunciado nada hasta ahorita. El Horizon va a salir hasta el próximo año o el 28 de febrero. Ah, 28 de febrero. ¿Sí? Sí, 28 de febrero de 2017. No, pero dijo Destiny Rise of Iron. Ah, Destiny. Ah, del Destiny. Sí, la nueva expansión de Destiny. Según yo, septiembre sale. Pero no se ha mencionado nada. Seguramente vamos a encontrar algo con Sony. Porque, de hecho, tiene algunos... Todavía tiene contrato con exclusividad con ellos. Y van a... ¿Cómo se llama? A dar algunos ítems que no van a dar con Xbox. También, si preordenas ahorita, te dan la versión Galahorn. Si se acuerdan de esta arma que está súper chida para Destiny. En negro y blanco para la nueva expansión. Porque la anterior la quitaron. Pero bueno. Es la única que van a pasar. Y no se han anunciado nada más. Yo creo que en Sony. Bien, otro comentario. Aquí nos dice. Para mí no existe ni existirá nada mejor que Zelda para Game Boy. Y los posteriores para Game Boy Color. Lo mejor de lo mejor. No es nostalgia. Realmente eran juegos que retaban al intelecto. Link's Awakening es un muy buen juego. Link's Awakening, sí. Es un muy buen juego. Yo lo jugué, yo lo terminé. Los últimos dos de Zelda para... ¿3DS? El de Oracle. Sí, los Oracles. Digo, no, los del trencito. ¿Cómo se llamaba? Ah, esos no me gustaban. Este... Ah, ni me acuerdo. Phantom Orglas. A mí ese no soy fan. Bien, pues hasta ahí están los comentarios. Les recordamos. 3318807641 es la línea WhatsApp. ¿Con qué nos vamos? Bueno, pues para terminar ya con el cascajo que es Bethesda Ubisoft. Ah, no es cierto. Ah, no voy a hacer eso. Te van a echar encima los anuncios de Bethesda Ubisoft. Bueno, Bethesda dio su conferencia ayer en la noche. Fue una de las conferencias más aburridas que he visto en mi vida de videojuegos. Estuvo bien aburrida. Lo más divertido era ver un tipo que estaba atrás de los dos presentadores cambiándose la camisa. En una de esas era un WTF, que sí estoy de acuerdo con el WTF, con la metoconferencia. Y una de las cosas que más, pues a que más vuelo le dieron fue a Dishonored 2. La continuación de uno de los mejores juegos, yo creo, para la generación pasada, que muchos ya estaban esperando. La verdad es que se ve muy bien. Ya vas a poder jugar, bueno, con dos personajes. Se hizo un gameplay, o sea, ahí nos dieron muestras del gameplay. Los poderes se ven bastante atractivos. Incluso puedes llegar a ser combinaciones que ni ellos mismos habían pensado, como pasa con el primer Dishonored. Bueno, ese efecto del dominó, por ejemplo, era bastante bueno. Bueno, es como hasta tú hablas con más decencia cuando hablas de Dishonored. Claro. Es un juego tan elegante. Tan elegante, tú sabes. Porque es un adulto maduro que ya no juega a Nintendo. Exactamente. Ah, cierto. Eso luego lo hablamos. También, bueno, también anunciaron que en la compra del Dishonored te vas a llevar el Dishonored 1 edición definitiva. En la compra del Dishonored 2. Del Dishonored 2, perdón. Vas a comprar el Dishonored 2. Y anunciaron una edición especial limitada para Dishonored 2, que es raro. Sí, es lo normal, siempre pasa eso. Ajá, que ya puedes ir perdonando. También, una de las sorpresas que se dieron en el evento fue el regreso de Quake. Este legendario FPS que ya el año pasado nos habían devuelto a Doom. Y ahora regresaron a Quake. No con Quake Arena, sino con un Quake Champions. Miles de fans dejaron la bolsa de chetos en cuanto vieron lo del Quake, eh. Sí, es uno de los FPS más longevos de la generación. Fue de los primeros que generaron un verdadero hype entre la chaviza de los noventas. Pues es que también como que hicieron una, mediéndole algo a los camotes después de que sacaron Doom. Y aunque también les fue. Muy bien. Bueno, pues ahora va Quick. Y aparte, Doom está muy bueno. Ayer dijeron, este... El primer nivel. Que el primer nivel está gratis toda esta semana para el que lo quiera jugar. Bueno, para PlayStation 4 como para Xbox One. Ajá. Respecto a Fallout, anunciaron Fallout 4 para realidad virtual, para el HTC Vive. Muchas vidas se van a ir al carajo por eso. Fallout Shelter para computadora. Tres descargables. Uno, de hecho, ya estaba disponible desde ayer para Fallout Shelter. Digo, para Fallout 4. Y respecto a Elder Scrolls. Ah, Elder Scrolls. No hubo una Elder Scrolls 6. No le atiné. No, no hubo una Elder Scrolls 6, pero hubo algunos anuncios muy interesantes. Ah, no es cierto. Bueno, este... Voy a sonar muy hater, por eso le voy a dejar la palabra a Alejandro. Pero anunciaron Elder Scrolls Legends, un juego de cartas increíble. Con gráficos impresionantes para las nuevas consolas de nueva generación. Donde puedes manejar y controlar tus cartitas digitales. Qué padre. Dígale, Alejandro. Sí, cartas, cartas. Cartas, cartas, cartas. Ahorita está de moda también, este... De hecho, en la conferencia también de Microsoft. En Microsoft. Donde presentó CD Projekt Red. Gwen. Entonces, digo, está... Está... Sí, eso sí es lo que pasó. De hecho, yo cuando vi al chavo... En el tráiler donde estaba un chavo caminando con una... Con un atuendo que no se veía ni siquiera medieval, sino se veía un poco futurista. No, se veía súper cosplay. Se veía como una especie de cyberpunk. De hecho, se veía un poco futurista. Era cosplay de... Sí. De Gerald de Revia. No. Traía las... Claro que sí, velo otra vez. Bueno, pero el... Podría pasar por el apocalíptico. Yo dije... Se anunció... Se anunció... Se anunció Skyrim. No, no se anunció... Skyrim. Se anunció Skyrim. Eh... Una nueva... Un nuevo juego. Skyrim. No, la adición HD, digamos, para las consolas. Y para las... Para el PC, lo cual es medio, digamos, extraño. Para PC lo que anunciaron, ya dijeron, va a ser texturas nuevas. Recordando que... Recordando que en PC es... Skyrim es de los juegos más modeados por la gente. Entonces, realmente, te encuentras mods en línea que... Cuando presentaron las nuevas imágenes de este Skyrim HD, se ven hasta mejor los que hicieron los fans, ¿no? Lo que sí es... Y lo que sí está padre es que para los que lo compraron en PC y tienen todo el juego, es gratis. Es totalmente gratis y solamente es la descarga. Pero digo, de igual forma, los mods realmente resaltan mucho más el juego. Entonces, no llama tanta la atención. Para los jugadores que no lo han visto en PC, está esta opción de PlayStation 4. Lo único malo es el precio. Para hacer una remasterización está muy cara. 60 dólares. Está el mismo precio. Exactamente. Cuando las remasterizaciones actuales a las que estamos acostumbrados, no pasan los 40, ¿no? 40 o 50 dólares. Pero no llegan a los 60. Entonces, esto es una de las remasterizaciones más caras que hemos visto. También Elder Scrolls Online anunció que ya no va a quitar... Ya no va a tener restricciones de niveles. Va a ser el mundo totalmente abierto desde el primer día que empiezas a jugar. Y pues ahora sigue Ubisoft. Ubisoft. Ubisoft no anunció cartitas porque ya todos anuncian juegos de cartitas. Ubisoft no anunció cartitas. ¿Cómo es posible? Yo quiero más juegos de cartas. El mundo necesita juegos de cartas. Anunció Just Dance 2017. Que era... Cada año siempre anuncian la nueva... Este... Es como su FIFA, ¿no? Sí, es como su FIFA. Este... Y salen todos bailando. Que no... Yo no pude ver la conferencia. La estuvo viendo Alejandro. Pero salieron bailando, supongo. Entonces, este... Fue Just Dance clásico. Le metieron punch. Bailando, bailando el silencio loco. Estuvieron bailando. Oigan, aquí un comentario de Antonio Hernández. Dice, esa palabra de Chaviza que dijo Hamlet es un indicador que ya llegaste, chaborruco. Saludos. Ya. Fue chaborruco de aquí. Ah, y te anunciaron South Park. Ah, South Park. Lo mejor de Ubisoft. Lo mejor de Ubisoft. Sí. Fue South Park. Digo, anunciaron muchas cosas. Pero... Si recordamos South Park, The Stick of Truth. Fue uno de los mejores juegos para el PlayStation 3. Y es un juego que a pesar de ser RPG, lo puede jugar cualquier persona porque no tiene tanta duración. Tiene como que exactamente lo que debió de durar. Y exactamente el humor que buscaban muchos de los fans de South Park. Y en este te dan la expectativa de que va a ser lo mismo. Van a cumplir todo lo que los fans quieren. Y ahora está más inclinado al mundo de los superhéroes. Mientras... Este... The Stick of Truth fue un RPG medieval. Este va a ser... Este... Ategrado a los superhéroes. Y al conflicto que se dio de Civil War. De Civil War. También en la compra de la preventa de este nuevo juego. Te vas a llevar Stick of Truth para PlayStation 4, el remasterizado. Para PlayStation 4, para Xbox One y para PC. Oigan, otro comentario. Dice, para el final del bloque, tampoco sabe nada de Battlefield 1. Battlefield 1, sí. Presentaron... Ayer Bethesda... Digo Bethesda. Electronic Arts presentó... Este... El gameplay del juego. Sale... ¿Qué? ¿En septiembre? ¿Octubre? No. En septiembre. Este... Se ve increíble, la verdad. Hubo un streaming después de la conferencia que duró como dos horas. Donde varios youtubers y actores famosos hicieron equipos. Este... Fue muy larga. Fue muy tediosa. Yo no podía. Yo le quité el volumen. Había demasiados gritos. Sí, pero se vio... Se ve impresionante. Se ve un gran juego. Y era una versión pre-alpha. Es decir, todavía le faltan... Tiempo para sacar la versión del juego oficial. Otro comentario. Dice, una duda. Hace tiempo quedaron de hacer un programa para ver juegos online como Forge of Empires. Si lo harán y cuándo de verdad estaría genial. Y yo creo que este comentario también tiene relación, ¿no? Este que les voy a leer. Cuando anunciaron Minecraft, se vieron tan forzados, dice. Minecraft en la versión de Microsoft, sí. No, y aparte... Yo creo que pusieron a dos personas que nunca habían hablado frente a un público tan masivo. Entonces hubo muchos momentos en los que los presentadores se veían que estaban temblando. Tienes que aventarle su galleta a los niños rata. Digo, es más de Minecraft. Lo interesante es que todos los universos de Minecraft, tanto tabletas como consolas como PC, están conectados. Y aparte juegan en realidad virtual. Y aparte está exactamente, puedes jugar en realidad virtual, lo cual llama mucho la atención. Pues ahí está pendiente entonces ese programa especial de los juegos en línea, ¿no? Es nuestra máquina mágica. No era más bien juegos móviles, pero ya habíamos hablado de eso. No, ¿cómo es el línea? De los 12, habían dicho los dos. Sí, no te hagas, gordo. Bien, ya por último su cuenta de Twitter, Luis. Arroba adiós. Diputable con B grande. Arroba A, doble latina U.S. Arroba cerquenor. Y con eso llegamos al final. Mañana vamos a seguir hablando del E3, así que los esperamos en punto a las 5 de la tarde. Pásenla muy bien. Adiós, hasta la próxima. Adiós.